Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La Pareja, Encuentros, Reencuentros y Desencuentros. Estamos en el tema de investigación número 3, en el punto número 5, algunas disfunciones del deseo. Espero que les guste. Como psicoanalistas entendemos que la mayoría de las alteraciones de la sexualidad manifiesta y consiente los llamados trastornos de la función sexual son efecto de los conflictos sexuales del orden de lo inconsciente que se despliegan en el teatro de los cuerpos. Así, ciertas disfunciones del deseo pueden tener sus causas y de hecho las tienen en los conflictos edípicos, fijación al objeto incestuoso, exceso de angustia de castración, acentuada disociación entre ternura y sensualidad, etc. Otras alteraciones admiten orígenes más arcaicos, ligados a ansiedades cada vez más primitivas, dada la tendencia regresiva que mencionamos en párrafos anteriores, la sexualidad va tornándose cada vez más tanática, o sea, con predominio de desligadura. En la búsqueda del goce se expresa nuevamente esta contradicción, vivir intensamente es se morir, la petite mort, del orgasmo. Si el yo no puede tolerar esa pérdida de sí en el otro, ese instante de disolución no va a permitirse el goce. La noción de muerte en correspondencia con el goce se encuentra en varios autores. Dice E. Giverti, Lo imposibilitado el sujeto de renunciar a eso que se anuncia, se anhela, se busca, y cuyo fin se teme como si tal fin también condujese al final. Se intenta repetir el momento en que se pierde el yo. Fusión del yo con la pulsión pura, pulsión sexual de muerte. Para McDougall, el deseo de fundirse con la madre universo persiste en el trasfondo de la psique humana. Dejarse deslizar hacia ese ombligo, ombligo del sueño, contribuye a la realización de esta experiencia psicosomática por excelencia, el orgasmo. Este solo es posible si y solo si el deseo de fusión coexiste con el deseo de autonomía en ambas parejas, la originaria y la actual. Las fantasías terroríficas de locura y fragmentación impedirán aventurarse en esa corriente pulsional, y la anorgasmia, la frigidez y la impotencia se alzarán como muros infranqueables al desborde y la pasión. El orgasmo puede llegar a ser una vivencia aterradora, y entonces el sueño adquirirá el sentido de una pesadilla. Debido a ello, muchas relaciones sexuales están comandadas por el yo o el superyo, como en los sueños punitivos, capacidad consciente de dirigir la vida onírica o la excitación en el coito. Para Aulaniach, si en el registro de lo originario, cuya dinámica básica consiste en expulsar e incorporar la relación objeto-zona complementaria, fue con predominio de displacer. Esta será expulsada, quedando un vacío en el nivel del pictograma, primer registro de inscripción psíquica según esta autora. Nosotros pensamos que en el momento del coito, este nivel se manifestaría con una anestesia sensorial. Ciertos tipos de frigideces e impotencias responden a este origen. El otro, el del pasado y el actual, deberá ser garante imaginario de la unión erótica, y también avalar la recuperación del sí mismo. Infidelidad Introducción La infidelidad es un tema de abordaje complejo que insiste por su presencia en la vida cotidiana, y del cual dan cuenta pocos psicoanalistas, pero sí los poetas. Objeto de innumerables ensayos, resulta difícil traspasar el juicio de valor que obtura la comprensión de los mecanismos que la generan. La infelicidad también divide el campo terapéutico, ya que coloca al profesional de la salud como sujeto de ideología. Así, para algunos, es el indicio de una profunda falla del yo, sistema de ideales, o bien, es testimonio de alguna conflictiva conyugal, o sea, que la colocan del lado de la patología. Para otros, más tolerantes en cuestiones sexuales sería una vicisitud del deseo, sin una relación puntual con el grado de salud individual o vincular, o sea, que la ubican del lado de la condición humana. Históricamente, la fidelidad está asociada a la monogamia, y al surgimiento de la propiedad privada como modo de asegurar la paternidad y la herencia. Tiene diferentes criterios de acuerdo con los géneros sexuales. Nunca fue totalmente aplicable para el varón, al cual estaba permitida hasta la homosexualidad, por ejemplo en Grecia. Pero sí lo fue para la mujer al representar el control de su sexualidad. Recordemos la imagen bíblica de la adúltera. A partir de la segunda posguerra se produjo el ingreso femenino masivo en el campo laboral, y 15 años después llegaron los anticonceptivos, lo cual coincidió con el discurso feminista y el ataque a la razón patriarcal. Esto llevó a una democratización de los géneros con una mayor autonomía de los miembros de la pareja, aceptándose la discriminación de amigos, socios y compañeros de trabajo de cada uno. El límite de lo tolerable era compartir el cuerpo. Se mantuvo la tendencia monogámica, aunque con mayores transgresiones, y el tener amante pasó a ser también cuestión de mujeres. En la década de 1970 culminó este proceso con la revolución sexual, la última de la modernidad, quizá también producto de la angustia que generaba la guerra fría y el chantaje nopear. Auge de la pornografía, matrimonios abiertos, clubes gay, los límites se diluyeron, la presencia del tercero era casi indicada en este clima de complacencia. Con la abolición de la censura externa e interna se había logrado separar parcialmente el placer de la culpa. La llegada del SIDA llevó a un replanteo total. En la actualidad el modelo matrimonial está en crisis. Vivimos una especie de conyugalidad a repetición de dos o tres matrimonios a lo largo de la vida. La tendencia a la soledad o a conformar familias monoparentales o parejas sin convivencia no parecen formas superadoras de la conyugalidad. Hipótesis psicoanalíticas. Como el encuentro no es sinónimo de completud, dado que contiene en sí mismo el desencuentro, la falta y la angustia, la zona de encuentro generará un efecto peculiar que parafraseando a Freud podríamos denominar el malestar en la pareja. La infidelidad es una vicisitud de aquella. Etimológicamente fidelidad significa fe, confianza, palabra dada. En la pareja se agrega una connotación sexual. Se promete acerca de un intercambio erótico exclusivo con el cónyuge. O sea, que se pacta de forma manifiesta o implícita la privacidad del cuerpo del otro. La fe es una creencia ilusoria producto del narcisismo fundante de la alianza y avalada por el contexto sociocultural. Remite también al tiempo de exclusividad con el objeto originario y a la idealización de los padres en la etapa edítica. Desde lo transubjetivo, la fidelidad es la expresión de un mandato proveniente de la cultura. La monogamia es nuestro sistema de organización jurídica. Su cumplimiento conlleva la satisfacción narcisista de adecuarse al ideal contractual. Se produce, sin embargo, su frecuente transgresión, pues carece de la fuerza y la universalidad de la ley que prohíbe el incesto. La infidelidad es tolerada porque no hace peligrar la organización social. Desde el punto de vista psicoanalítico, el par fidelidad-infidelidad remite a un conflicto de orden estructural entre tendencias opuestas que unen sus raíces en lo pulsional y en el narcisismo. Se forma así un par dialéctico que apunta hora hacia la exclusividad, hora hacia la diversidad. Sin que ninguno de estos caminos resuelvan la problemática de la falta, producen en cambio un estado de tensión vincular que genera violencia latente en la cotidianidad. Durante el enamoramiento con su fantasía preponderante de fusión, hay una convergencia en el otro privilegiado del amor y el deseo. A esto se agrega el proyecto Formar una familia, crecer juntos, etc. Responde al imaginario social del amor romántico generado a partir del siglo pasado. No tener ojos más que para el amado. Como dice el tango, no habrá ninguna igual. Se produce una hipoteca sobre el deseo en el tiempo congelado del narcisismo. Pero, y aquí encontramos el primer problema. El amor tiende a la estabilidad y permanencia en un mismo objeto. El deseo, en cambio, es errático, volátil, en búsqueda objetal constante, nunca totalmente satisfecho. La propuesta utópica desde la cultura es sostener de por vida esta convergencia de amor y deseo en el cónyuge. Como la fidelidad remite directamente al cuerpo, podemos sentar la hipótesis de que en la relación de pareja el cuerpo erógeno vincular que mencionamos antes está en permanente tensión con el cuerpo erógeno singular. Este remite al originario huellas fundantes de la pulsión, marcas del primer objeto que forma parte del capital libidinal aportado por cada uno. Siguiendo los desarrollos de Puget y Bernstein, señalamos que el cuerpo vincular se construye a partir de la diferencia sexual y de las zonas erógenas activadas en la habitualidad del vínculo con el otro. Estar en pareja activa formas arcaicas y primarias del amor que constituyen las bases pulsionales de la monogamia. Responde a fases y recorridos de la líbido en los cuales se anhelaba la posesión del otro y cuyo modelo remitía a las formas de incorporar, controlar y dominar el objeto. Y en última instancia destruirlo como ente autónomo. Vemos aquí la intrincación pulsional, eros tánatos. Según Freud, hasta la fase genital no se diferencia claramente el amor del odio, por lo que es fácil pasar de un estado al otro. Situación frecuentísima en el matrimonio. Esto explicaría la violencia que engendra la infidelidad, por la injuria narcisista y por el odio contra el objeto que escapó a la pulsión de dominio. Violencia que deriva en crímenes pasionales, cuyo reproche legal, dicho sea de paso, suele ser atenuado por los jueces cuando el afrentado se transforma en victimario. Cada miembro de la pareja busca recuperar la singularidad de su cuerpo frente a la posesión del otro. Cuerpo que se evidencia en la enfermedad orgánica, pero también en el deseo. Cabe preguntarse de quién es el cuerpo, singular o vincular. Aquí encontramos una diferencia de género, ya que el varón debe compartir el cuerpo de la mujer a partir del embarazo. Crisis vital en que es bastante frecuente la infidelidad masculina como salida. En este caso tendría una lectura sintomática como solución de compromiso. Por un lado se busca reeditar la exclusividad del objeto originario, por el otro recontestar el propio cuerpo, contradicción vincular permanente. En el campo del narcisismo la relación de objeto es una de las fuentes de autoestima. Si la fidelidad, el par, amar, ser amado, en su reciprocidad intensifica la autoestima, pero la infidelidad también, pues implicaría una ampliación del campo objetal y por lo tanto de nuevos suministros narcisistas para el que transgrede. A su vez, su descubrimiento desencadena una brusca disminución de la autoestima como consecuencia de la pérdida del lugar del objeto privilegiado. Tanto el pacto monogámico como la prohibición del incesto implican una violencia externa cuyo referente interno es la angustia de castración. Recordamos con la planche que además del temor de ser castrado por el padre o la madre, otra modalidad de la angustia aparece cuando el yo es inundado por las pulsiones. Es violencia reprimida que sobre el sujeto hace su propia excitación sexual. La angustia de castración, o sea la alianza entre el fuego y el agua, la ley y el deseo, se asienta sobre la renuncia edípica a cambio de una promesa de actividad fálica que no habla de un solo objeto. Sin embargo, la sexualidad va recortándose por exigencia del contrato narcisista y tiene diferentes procesamientos en la pareja. En el caso del varón, en nuestra sociedad el pasaje del no a una mujer única, la madre al sí a una mujer única, la esposa. Conlleva una doble renuncia pulsional, aunque la segunda que es la pérdida de variedad objetal se asienta sobre la primordial. Como la pulsión tiene una doble vertiente, libidinal y agresiva, lo reprimido de la segunda renuncia retorna, transformado en odio y se tramita en violencia hacia el único objeto, junto con la ambivalencia amor-odio que todo objeto significativo produce. Esto ofrecería, junto con la teoría del poder y los géneros y con el estado de tensión vincular que genera la convivencia, ciertas bases para entender la agresión en pareja. Hay entonces un paraíso prometido, el reino de la pulsión que nunca llega, como la religión y el más allá. El matrimonio es sede, esperanza y desilusión de aquel. La dimensión de futuro, el, a cuenta de, que genera la renuncia edípica, nunca es saldada en la conyugalidad. En cuanto a la mujer, ésta puede reeditar cierta satisfacción pulsional en un retorno al goce originario con el hijo. Al ocupar el lugar del primer otro, vuelve al punto de partida, pero desde el lado opuesto, y es por un momento yo-casta, madre, virgen, idealizada, y en otros, yo-casta, madre, seductora, bruja, prostituta. Papel que le está de lado al varón, ya que la paternidad es un segundo tiempo, siempre incierto, siempre inmediato, y alejado del cuerpo, del embarazo, el parto y el amamantamiento. Sin embargo, este retorno no alcanza para apartar el deseo genital femenino de otros objetos, y la ampliación de su papel social y laboral ha impuesto una mayor distancia en el imaginario femenino entre la madre y la mujer. La satisfacción libidinal de la primera no incluye a la segunda, y aún persiste una diferente valoración cultural hacia el ejercicio de la pulsión en la mujer y sus consecuencias. La cultura, por ejemplo, es menos permisiva con la infidelidad femenina. Si retomamos nuestra hipótesis del conflicto estructural, hay una línea que desde el enamoramiento, la exclusividad del objeto originario, las formas primarias del amor, posesión y dominio, el reclamo edípico de preferencia y la búsqueda de autoestima y reconocimiento, tiende a hacer converger la pulsión y el narcisismo en un solo objeto. Y paralelamente la compleja relación entre amor y deseo, totalizadores, goce y placer, fragmentadores, la doble renuncia pulsional, las crisis vitales y también la autoestima derivan en apertura hacia otros objetos de contenido erótico, pero también la infidelidad está ligada a toda situación de peligro en la que hay algo prohibido en juego, cuya transgresión se teme y se anhela, al esperar un castigo por ello que lejos de aplacar, estimula el deseo, reeditándose así indefinidamente el origen del deseo humano y su problemática. Dicho conflicto que tramita en cada pareja por caminos propios cuya puesta en acto, la infidelidad no es la única alternativa porque es posible convivir con esta paradoja, así como con otras y generar nuevas situaciones deseantes en el seno del vínculo. Quizá el trabajo de estar en pareja desde este punto de vista sea el pasaje de la fe, certeza a priori, a la confianza producto de una historia de experiencias compartidas. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Estamos leyendo el tema de investigación número 3, sexualidad y conyugalidad. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para continuar con la última parte del capítulo número 3 de este libro. ¡Gracias!